La estrella de dorados Vinicio Angulo ya no podrá disputar la segunda etapa de Maradona con el Gran Pez, luego de que León confirmara la llegada del atacante y lo presentara de una manera muy ingeniosa. Así es, fue a través de un videojuego al estilo Mario Bros. que la fiera reveló el nombre del ecuatoriano a quien le dio la bienvenida. Pero tal parece que el pelusa aún desconoce la salida de su goleador, situación que reveló el mismo Angulo. Por ahí Maradona ni sabe que me prestaron. Pensaba que iba a estar otro torneo más, ahora que llegue se va a encontrar con la sorpresa. Nunca en mi vida me imaginé tener a Diego de entrenador. Un gran saludo al profe que me ayudó mucho, comentó. Tal parece que esta será una nueva razón para que Diego siga odiando los videojuegos. Y es que hace un par de semanas pidió no enviosar más a Lionel Messi, quien prefiere ir a jugar PlayStation que llevar la batuta de la selección argentina dentro y fuera de la cancha. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.